¿Qué es el partido? El partido entró de principio a fin, fue un poco picos de sierra, alternancia en el marcador, nunca un equipo cogió una ventaja definitiva y cuando esto ocurre el que está más listo al final, como os digo siempre, que coge la escapada buena es el que se la lleva. Y nosotros en la parte final hemos cometido muchos errores, hemos tenido tres pérdidas y una falta de ataque, cuatro pérdidas, varias de ellas castigadas en bandeja en el otro lado. Bueno, yo creo que eso ha sido definitivo para el resultado final. ¿Son los cambios finales? ¿Habéis consultado si se podía hacer? Sí, 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 nos dijeron que sí. De todas formas, bueno, claro, en el primer tiempo muerto yo puedo cambiar a todos los que quiera. Y entra Ben y en el segundo tiempo muerto cambiamos y entra, siento a Ben, lo cual no puedo hacer, y entra Enrado y Alberto y nos dicen que no, que no lo podemos hacer. Lo habíamos preguntado. Bueno, entonces el error, por un lado, aciertan, es decir, Ben tiene que seguir en la pista, Ben no lo puedo cambiar, pero Alberto sí podría haber entrado, Alberto sí podría haber estado en la pista, porque es como si hubiera cambiado en el primer cuarto. O sea, podría haber cambiado a todos menos a Ben, y nos hicieron repetir con los cinco que ya estaban, ese es el error. Bueno, me imagino que sí, como bien dices, ha sido un partido muy, muy, muy agresivo, sí, muy agresivo, muy duro, con muchas manos y mucha agresividad. En realidad, el tercer árbitro me imagino, Alfonso Olivares, pues yo creo que él entiende que es falta de ataque, y es posible que sea falta de ataque, es posible que sea falta de ataque, lo ha pitado y, pues, fantástico. Yo también quiero que cuando estemos jugando en otra pista y esto ocurra, pues que se pita, o sea, que si él vio que era falta de ataque, que repito, posiblemente sea falta de ataque, pues nada, quizás exagera un poco Yorka, como en la anterior, con Corvazzo, que también exagera un poco, pero es posible que sea falta de ataque. ¿Y con este final, qué sensación de daño? Pues cuál va a quedar, pues muy agrio, lógicamente, porque es un partido que si no tenemos esas cuatro pérdidas finales, ¿no?, falta de ataque y esas tres pérdidas, pues posiblemente estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Pero bueno, es lo que ha ocurrido y ahora lo que tenemos es que volver a trabajar en el próximo partido, recuperar a la gente que nos falta, recuperar el estado físico de algún jugador, ¿no? Y Artén ha jugado mermadísimo, ¿no?, con la gripe, que yo creo que lógicamente le ha pasado factura, ¿no? La primera acción del partido es significativa, ¿no?, normalmente, pues eso sería un mate y se queda muy corto, pero lo que tengo es que premiarle por estar, ¿no?, y por querer estar y ayudar al equipo. Recuperar a la gente que ha estado en las ventanas, que se recuperen ahora con los días de descanso, porque lógicamente los necesitamos, que han venido bastante cansados. Bueno, pues, recuperar a todo el mundo y volver a pensar en el siguiente, no hay mucho más que hacer, ¿no? ¿Va a poder hacer entrenar esta semana? Bueno, pues, dependerá de lo que nos digan los médicos, lo que sea su nivel de dolor y riesgos y demás, ¿no? En el momento que él se encuentre mejor, los médicos entiendan que puede volver al entrenamiento, pues, ojalá, ojalá evolucione bien y pueda estar con nosotros, claro. Sí, nos ha ayudado mucho, nos ha ayudado atrás. La pena fue que llegó un poquito, yo creo, que sin fuerzas al final, ¿no?, en paraciones. Bueno, la gente que ha venido a las ventanas, pues, lógicamente, está más cansada que el resto. Sí, bueno, al final me parece que Carnosky hizo, bueno, pues eso, tres de ocho, ¿no?, tampoco son unas cifras enormes, ¿no? Mira, y pensamos que empezó, esto de Víctor Calderán, que no fallaba uno, ¿no?, empezó de cuatro, ¿no?, pero luego jugando de tres, aunque puede que no esté, no lo sé, te lo pregunto, porque es que no esté muy hecho estos meses, ¿no?, de jugar de tres. Sí, entrena... No, entrena de tres y de cuatro con nosotros todo el año, igual que David, entrena de uno y de dos, o sea, para él no es, no es inhabitual jugar en esa posición. Él es un tres que puede jugar en los dos puestos, y además que jugando en el tres, pues hizo siete puntos, ¿no?, si no me equivoco. La pena fue que se llevó un golpe en la rodilla que nos pidió el cambio al final, si no posiblemente hubiera acabado el partido. Mira, no sé, estaba con la impresión de que te estás morrendo un poco a lengua, en temas de carros, ¿no? ¿Nas has sensación de que, por estar equivocado, de ser por la próxima, que non te gustó muchísimo? ¿No son los dos que es a última jugada para la... ¿no? ¿Termes en si mirar un poquito esas manos de esa visibilidad o que no falls? No, cuando los árbitros tienen un criterio y o mantengan 40 minutos, o tienes que ser inteligente para atarte a ese criterio. Y los árbitros no son que en fan que perdamos tres valores o que fallamos alguna acción cómoda. Pero si hubo que me parece mal nas árbitrases, se cando hay un criterio dispar o longo do partido. Y pienso que mantiveron, y como siempre, y como en todos los partidos, pues todo de acuerdo con cousas, con otras non estoy de acuerdo, pero non penso que fueran eles os que decidirán o partido.